Bienvenidos al primer UHC de Youtubers 2, 0, 1, 5 ¡POR EL CULO DE LA JISCO! Hola weis y bienvenidos al segundo episodio de esta nuestra serie de UHC Y bueno, ya sabéis, si no habéis visto el primer episodio ¿A qué carajos estáis esperando? Lo tenéis aquí por la pantalla por algún lado y si no en la descripción del vídeo Que está en el canal de Viboy Y hemos inaugurado la serie en el canal de Viboy Porque es más sexy, es más sensual Y claro, el equipo se llama Leche con Reston Así que primero va la leche y luego la Reston, ¿no? Efectivamente, clavado Pues eso, pasaros por el canal de Viboy y ver el episodio Para que continuéis siguiendo la aventura del UHC La verdad que en el primer episodio nos ha ido muy bien Hemos avanzado bastante, hemos hecho muchas cosas Y en este segundo episodio, pues, qué menos que seguir con nuestra raya, ¿no, señor Viboy? Hombre, por supuesto ¿Qué hay para hacer en este capítulo? A ver ¿Qué ha pasado? No me asustes Comida, 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 comida La lío No puede ser, no puede ser ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Que estoy sin comida, tío Voy por ti, voy por ti, espera Toma Me cago en la... Toma Bueno, ya pillaré manzana, pero... ¿Te has quitado un corazón? No me lo puedo creer ¿Sabes en cuánto? Te lo digo En menos de un segundo Tío, pero... ¿Cómo te has podido quedar si te mato? ¡Te mato! ¡A mi compañero le falta un corazón! ¡Piboy, tío! Pero como no te has dado cuenta de la barra de comida ¡Te mato! Cuando hemos entrado Estaba a cuatro Ha sido De que te he visto comentar Tal, me he subido para arriba Pum, pum, pum Dos golpes Tal cual, ¿eh? No puede ser Bueno, bueno, bueno A ver, Piboy Yo, ¿vale? Quiero echarlo varios a esta serie Y quiero ser el primero en ir al Nether Bueno, recordamos Para el que no lo sepa Entre episodio y episodio Dejamos cinco minutos Nos desconectamos todos del servidor Vamos al baño Vemos agua Y entramos todos Ponemos una cuenta atrás Que veis ahí en el chat Y seguimos grabando Vamos a grabar los cinco episodios seguidos Las dos horas y media En el caso de que sobrevivamos Y quiero ser el primero en ir al Nether Que no vocalizo Así que... Yo creo que deberíamos de hacer el portal aquí ¿Te parece? Sí, yo creo que sí Esto de esa lava, Biboy Hay que rescatarla Antes de que la perdamos, ¿eh? Ya la tengo Pero no sé si va a haber suficiente, ¿eh? Sí, sí Hay... Justo creo que hay suficiente Con la que yo tengo en el inventario también Lo que hay que hacer es cubos ¿Tienes hierro? Eh... No Vale, yo sí Tengo por aquí Pero primero yo creo que es más importante Vale, Emanuel Qué listo eres Terminarme la armadura ¿Pongo a quemar? Sí Pon todo el yerrete a quemar que tengas Tengo dos nada más, macho Porque entre los cubosito que he hecho ¿Sabes? No pasa nada, no pasa nada Si... Da igual Lo que más necesitamos ahora mismo es cubos Ya te digo Quiero ser el primero que entre al Nether Pero hay una cosa que me ha decepcionado Que es que ahora hemos estado hablando Vale, hemos prohibido contarnos cosas del UHC Pero sí intercambiar experiencias Y cositas con los demás compañeros En la pausa Y nos han comentado que... Los logros no están vigentes Vamos, que los logros están desactivados Para los demás Que si yo, por ejemplo, ahora consigo diamante Ubiboy No le van a salir al resto de compañeros Mira que a Ipo también le falta medio corazoncito, ¿eh? Sí Ya, pero lo mío ha sido en cuestión de segundos Una tontería ¿Sabes? Ha sido pum, pum Y nada No me he dado ni cuenta, te lo juro Cuestión de segundos Pues... Ahora tenemos que andarnos con pies de plomo, ¿eh? O sea... En el Nether... Tengo mucho miedo O sea, ir al Nether nos puede dar la victoria Pero también puede hacer que el UHC se acabe en un segundo ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí Por eso voy cagado Estoy acojonadico yo también O sea... A ver, Gui Quiero que me entendáis No es que quiera ganar esto de UHC Obviamente quiero ganar Para eso participamos todos Pero al menos no quiero morir en los primeros episodios No quiero quedar como un par de las Vale Eh... Vivo y... Necesitamos... Guardar toda la porquería aquí Hago cofre Sí ¿Sabes una curiosidad de los portales del Nether? ¿El qué? Eh... Que si haces uno a menos de... No me acuerdo si eran mil bloques de distancia del óptico o algo así Pues se linkean O sea, que si alguien hace un portal a menos de mil bloques de distancia del nuestro O seiscientos bloques o algo así Eh... Cuando salga Puede salir por nuestro portal ¿Entiendes? Nosotros lo hacemos primero O sea, que podemos preparar una trampa aquí en el portal O esperarnos y campear Y de nada que salga el tío Coger y reventarle la cabeza Así en plan de buen rollito ¿Qué te parece? Yo puedo hacerle una trampa para salir, eh Que salgan ya y pum Va para abajo Pero... No creo que estemos a menos de mil bloques O sí O igual sí Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Hemos caminado bastante En el primer capítulo Hemos caminado a lo menos cuatrocientos bloques fijos, eh Por eso que puede ser que otro haya conseguido diamante Y salga al portal a la antigua usanza Pero lo que no va a saber es que va a salir por el nuestro Si nosotros lo abrimos primero Y va a estar el nuestro linkeado Entonces cuando él quiera salir GG wellplay, ¿sabes? Ya, ya, ya Pilla fijo, eh O pillamos nosotros también Como no nos demos cuenta Pillamos, eh O sea, a lo mejor afuldeamos Nosotros estamos aquí pescando, tal Haciendo nuestras cosas Bueno, de hecho la base ya la asentamos aquí Eh, vale Vamos a intentar hacer el portal del nether Venga, va Sin... Sin temadita de este ¿Tienes hacha, bivoy? No, la hago ahora mismo ¿Craste una hacha, please? ¿De qué? Eh, de maderica O sea, de piedrica o de lo que quieras Si es solo porque Quiero hacer aquí la forma del portal, ¿vale? Para saber dónde hay que colocar la lava y el agua Que es que esto lo hice hace muchísimo tiempo ya Esto lo hice yo en una serie survival mía Creo hace un montón Y la verdad que no recuerdo muy bien Cómo se hacía Bueno, de hecho sí No, si no... Sí ¡Guau! Yo lo hice hace años O sea, tres años o así Te lo juro, eh Tío, pero tú cuánto llevas jugando al Minecraft No sé, tío Como subo en plan Skyward, minijuegos Que si no sé qué Servidores Yo manejo de eso De plugins, mods Pero de survival y UHC y todo Madre mía Voy asustado, ¿vale? Yo también, eh O sea, si quieres que te sea totalmente franco Y totalmente sincero No eres el único que está asustado Yo estoy acojonadito, eh O sea... Tío, es mucha la presión que se tiene en un UHC Es poca broma, eh Mira, hipo, mira, hipo Los corazones ¿La han bajado? Sí, sí, la bajó No sé qué ha pasado, pero... Mejor, tío Porque lo mío ha sido súper estúpido O sea, la forma más estúpida de bajar esto Los corazones, tío Qué pena Pero bueno No pasa nada, vivo Y que esto lo remontamos nosotros Vale El hacha, tala toda la maderita del portal Te la he dado, la tienes tú en el bolsillo Ojo, eres... Dios, o sea... Me anticipo Antes de que ya la tenías ahí Dios mío, eres el mejor compañero Que puede pedir uno para el UHC Eres el maldito amo, tío Además quiero aprender a hacer esto, ¿sabes? Porque no lo he visto nunca Y me interesa O sea, lo vi hace ya, pero... Tienes que pagarme un euro y te enseño Ya, trae ¿Cuál es la cuenta Paypal? El Paypal es... Manuteestafa.com Vale Necesitamos hacer agua infinita Y un par de cubitos más Vamos a hacer el agua infinita aquí Uf, los cubos van a estar chungos, eh ¿No tenemos iron? ¿Ya se nos ha acabado? Tenemos uno Y de tus cofres creo que... O sea, de tu horno creo que había cuatro O sea, que podemos... Un cofre... Uno más, creo, eh Vale, pues hay que ir a buscar... A ver Quiero hacer esto bien a la primera No quiero liarla Vale, no quiero cagarla Así que vamos a... Vamos a volver a poner esto aquí así Esto aquí Estas son las esquinas del portal Es que me agobia Porque como está el techo tan cerca Y todo esto tan cerca En realidad no veo bien la forma que tiene todo, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, sí, 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 sí Pero bueno, lo conseguiremos, Piboy Confío en mí, confío en mí Yo confío en ti En serio Lo sé, lo sé Porque tú eres... De hecho, eh... Tío, ¿te acuerdas? Hace unos días estuvimos haciendo los equipos de UHC, ¿vale? Y estábamos todos discutiendo ahí Tú con este, yo con el otro Juega con el de la moto Y Piboy y yo nos queríamos Y al final acabamos los dos juntos Porque Dios es grande Y lo ve todo Y dijo Manu y Piboy tienen que ir juntos Y ya está Fin de la historia Sí, es que... ¿Qué quieres más? Leche con redstone ¿Qué más? Vale, creo que es así Sí, creo que sí Ponemos cubo de agua ahí Ponemos cubo de agua aquí Vale Lo voy a intentar, ¿eh? Si sale, sale Y si no, pues... Y si no, pues cambiamos de plan Y ya está Te cagas en mí Y punto, ¿vale? Sin problema Las esquinas del portal Vamos a poner uno ahí Yo creo que... Es que no es así, tío O sea, es que no ¿Y por qué no lo hacemos por bloques? O sea, poco a poco para arriba ¿O cómo? Vale, eh... Mierda, quita el agua A ver O sea, no es exactamente así Pero al final conseguiremos que funcione Ya verás Sí, yo creo que sí Necesitamos aquí una O sea, no es la manera más óptima de hacerlo Pero va a funcionar Vale, deberíamos de haber rajado el piso también Espérate Ya, macho Hay dos de diferencia Sí, hay dos de diferencia Uno por ahí Y... ¿Tienes más lava, Bivoy? Sí, toma, toma ¿Te doy el cubo? Eh... Mételo aquí en el cofre Para poder cogerlo mejor Porque esto... Se está... Se está complicando Vale, ahora ponemos dos de... Sí, 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 sí Vale, está funcionando Yo creo que sí Yo creo que sí, ¿eh? Ahora para poner esto aquí arriba Se pone aquí Y aquí No, a ver Sí No, ahí no Bueno, a ver Sí, sí ¿Tienes el cubo? ¿Lo has metido? Te lo he dejado, te lo he dejado Vale, necesitamos más lava, tío Vamos a necesitar... Te lo he dicho Sí Vale, ahí perfecto Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que había lava aquí abajo, ¿eh? ¿Ah, sí? Vale, vamos a quitar el agua Ya está Quita el agua, señor Bivoy Voy, no tengo cubo No, necesitamos un cubo de lava más Antes de poder quitar el agua Vale Vamos a picar por aquí Por aquí hay lava, ¿eh? Pues... Pues se va a filtrar el agua, ¿eh? Sí, por eso vamos a intentar Que no se filtre Tal que así Vale, ya está Y por aquí abajo había lava Mírala aquí ¡Uuuh! Ay, qué hermoso, ¿eh? Cómo brilla Vale, vale, bien, bien Vale, vale, vale Bivoy, por fin Después de 12 minutos Yo, 12 minutos Para hacer un portal al Nether O sea Esto me ve alguien que sepa Y me pega Pero bueno Al final lo hemos conseguido Yo creo que en este episodio Vamos a lograr ir al Nether Ahora simplemente Bivoy Mira que... Y además se ha encontrado a Byron, ¿eh? No, Bivoy Tenemos un problema ¿Cuál? ¿Tiene grava? Sí, creo Sí Sí ¿Grava? No, pero... Sí, tengo grava Uno Vale, pues empieza a ponerla Y a quitarla Hasta que te dé un pedernal Con la pala, tío Quítala y ponla Quítala y ponla Hay otra manera de encender el portal Pero es más complicado Que es con... Con un tronco y que se queme Mira, ya tenemos el portal Menos mal, tío Sí Está buen todo Vale, es que estoy cogiendo Un montón de iron, ¿eh? Pero un montón, un montón Dame la grava a mí si quieres E intento sacarlo yo Sí, sí, sí Hay que intentar avanzar Porque si no... Ahí la tienes Una Si quieres más Si quieres más Vete a buscarla, ¿no? Vale, vale A lo mejor tenemos La típica suerte esta Que ahora cojo lo... Después de la mala suerte Que hemos tenido con el portal ¿Sabes? Quizás ahora cojo, le doy Y nos sale ahí La grava a la primera Sería lo suyo Yo tengo un pedernal, ¿eh? ¿Tienes un pedernal? Sí Ah, pues ya está Si era... Claro, claro Toma, toma, toma Claro, me he quedado rayado diciendo Pero si tengo yo Es que mira, no lo sabía, ¿eh? No me acordaba No pasa nada, cariño Vale, pon a cocinar el hierro Venga, que quiero ir full hierro Full hierrete al nether Y nos vamos, ¿eh? Ya está Ya tenemos portal pequeño Ya tenemos portal pequeño En cero coma Bueno, cero coma Bueno... Podría haber sido mucho más rápido Pero yo no me acordaba Vale, culpa mía Lo siento mucho, güey Si se os ha hecho pesado Estar aquí viendo Cómo hacía el portal Es normal Me llamaréis manco Me insultaréis en los comentarios Pero bueno Al final tenemos portal Y yo creo, creo, creo Estoy casi seguro Que vamos a ser los primeros en ir Porque no creo que nadie Haya encontrado ya diamantes Haya ido a buscar Quizás corner, sí Corner es de las personas Que se va a pegar Todo el huach en la mina Buscando diamantes únicamente Permabuscando Y para ir rápido al nether Eh... O bueno, no sé Pero sé que corner... Yo creo que no, ¿eh? ¿Eh? Yo creo que no Sinceramente Corner by full diamante Al final de esto, ¿eh? Y nosotros deberíamos... Y más si también Es que ellos dos son muy... Muy de minear solamente ¿Entiendes? A ellos solo les gusta minear, 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 minear O no, se me va a apagar la batería de los auriculares, piboy Vete hablando tú En lo que los ponga a cargar un segundo No pasa nada Tranquilos chicos Todo saldrá bien, ¿vale? El caso es que, bueno Como... Es que... Eh... Hemos tardado un poquito Ya lo sé Pero creo que merece la pena Hacer el portal ¿Vale? Y que podemos ir allí Y pillar de todo ¿Vale? Con Manu Y esto... Vamos a ser los primeros Ya veréis Estoy seguro O sea, aunque diga que corner Va ahí Yo creo que no Que vamos a ser los primeros Además en el primer capítulo Hemos conseguido el full... Eh... Full iron O sea que nos ha salido bastante bien Todo Y espérate que nos ganemos ¿Vale? Ahí lo dejo Lo malo es que he sido tonto Y me he quitado un corazón De lo más tonto Porque estaba sin comida Y tenía hambre Y no tenía nada a mano ¿Sabes? Y entonces pues me lo he quitado De todas formas Mira, le están bajando Los corazones a corner No soy malo, tío Es que... Es que quiero que mueran O sea, yo quiero ganar Sí, que mueran todos Piboy Que mueran ¿No ves? Que malvado O sea, él también lo dice Claro, joder Tienen que morir Si aquí... Dos corazones menos tiene corner Eh... ¿Cuánto hierro tiene, Piboy? Tengo... Lo dejo aquí Tengo un montón, eh Nueve Vale Diez ¿Qué te hago? Dámelo Ah, sí Toma, toma, toma Los diez, toma Sí Gracias, mi amor Vale, vamos a necesitar un caldero Para lo que te decía antes En el nether Eh... ¿Cómo se hacía el cartel? El caldero Ahora no sé cómo se hace Buena pregunta ¿Sabes cómo se hace un caldero? No Así, vale, vale En el nether No sé si lo sabéis Pero puedes poner un caldero con agua Y con eso te puedes quitar el fuego Con lo cual Si nos quema un blaze Pues nos vamos a poder quitar El fuego Con el calderico Vale, necesitamos un poquito de hierro más ¿En qué capa estamos, Piboy? Mira, en la voz Tengo aquí ¿Podemos buscar un poco de diamante? Sí, sí, sí ¿En serio? Vale, en lo que yo voy a buscar Un poquito de diamante Tú puedes terminar de cocinar Esa carne más aquella Eh... Y qué va Toma, esta carne también Terminar de cocinar todo eso Y hacerme una espada de hierro Porfa, que es lo que me falta Sí, sí, sí He hecho eso Tío, es que necesitamos dos diamantes Con dos diamantes Y un poquito de... Eh, eh, eh Mira, a Isidaz también le faltan dos corazones ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Vámonos! Con dos diamantes Y un poquito de caña de azúcar Que es lo único que nos falta Ese maldito ingrediente Podemos hacernos la mesa de encantamientos, eh Poca broma Sí, sí, sí Toma la espada ¿Tienes la espada? ¿Dónde estás? Te la llevo y todo Aquí estoy, princesa Esperando Esperando por tu amor Ven y méteme la espada Por donde me quede Digo, dame la espada Voy a ir cocinando Y bueno, vamos bastante bien, eh Yo creo que... A lo mejor están en el Nether Me dolería verlos en el Nether Pero bueno Yo creo que no Yo creo que el Pluto haber hecho el portal de esta manera Nos va a dar ventaja Yo creo que todo el mundo le tiene miedo al Nether Y sabes que es lo bueno Que si vamos en este episodio Conseguimos salir en este episodio Todavía estamos en periodo de gracia O sea que no nos pueden matar Porque en el tercer episodio Recuerda que si nos encontramos a alguien en el Nether Nos pueden matar Tenemos 13 minutos para ir al Nether, Bboy 13 minutos Es más, es que deberíamos ir Ya, si tenemos suerte Y salimos al lado de una fortaleza Nos podemos coronar, eh Yo creo que vámonos ya Vámonos ya ¿Y diamante qué? ¿Vamos sin diamante, en serio? Que estamos en la capa 12 casualmente y todo Esto es un aviso Ya, pero vamos a mirar a ver si... Escúchame, vamos a hacer una cosa Entramos Si vemos que hay mucho peligro Que no lo vamos a conseguir Salimos rápido Pero tío, o sea Ir al Nether ahora mismo No había pensado en eso Que estamos en periodo de gracia Si no nos pueden pegar Es lo mejor que nos puede pasar Porque si hay alguien más en el Nether Nos aseguramos, aunque sea De que no nos van a poder matar, eh Ya, tienes razón, tienes razón Vale Lo que veas tú, lo que me digas Vámonos, vámonos al Nether Venga, va Voy a probar el último lugar Vale, voy ya 1, 2, 3, 4, 5 Hubiera molado que hubiera salido ¿Te imaginas, tío? Joder, lloro, lloro Vale Voy a llevar más agua Por si acaso Ahí hay que rellenar el caldero Porque el caldero Tiene 3 usos, vale Te puedes curar 3 golpecitos de fuego Cada vez que usas un caldero Cada vez que te metes Pues el caldero va perdiendo agua Un total de 3 usos Vamos, una fortaleza ¿Voy con el agua? ¿Voy con agua? ¿Tiro el lava? ¿O qué hago? No, mételo ahí en el cofre Ahora vamos a salir por este portal Ah, vale, vale Entro ya, eh Sí Vale, voy a sacar fotos de las coordenadas Por si acaso De nuestro portal Para no perderlo Vale Estamos en el nero Qué miedo, eh Qué respeto da esto Sí, vamos con... Bueno, apagar el fuego este aquí Vamos con mucho cuidadito, ¿vale? Sí, sí, sí Vale Nos quedamos aquí entonces No, vamos a... Vamos a intentar encontrar las fortalezas Tenemos 11 minutos antes de que acabe el periodo de gracia Mira, oh, no me lo puedo creer, Viboy Madre mía, madre mía Eres... Es que lloro, eh De verdad Viboy ha hecho el portal en el puto sitio exacto, Viboy Madre mía He visto un cerdito de estos feos Vale, Viboy Haz una... No, no les pegues, eh No, no, no No tengo comida, eh No tengo comida Toma Mamón Si había un montón de comida en los hornos Estaban... La deja en los cofres La deja guardada Escúchame Usa únicamente en el nether Esta piedra, ¿vale? ¿Cuál? La... La piedra del nether Para hacer cosas Para que no sepan por dónde Que es un poco descarado Pero mejor que sea piedra de esta Y que disimule un poco tal que así, ¿vale? Y vamos haciendo estructuras extrañas Para que no sepan exactamente Que hemos estado aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí Te entiendo Vale, me voy a pillar piedra esta No me lo puedo creer, Viboy No me lo puedo creer, Viboy Dios, qué contesto estoy ahora mismo, Viboy Cuidado, tienes un cerdo ahí Tienes un cerdo ahí Uf, lava Tienes un cerdo y la lava ahí, eh En serio No te preocupes El cerdo, si no le pego No hay problema No, 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 no Tío, me la estoy jugando aquí No vamos a subir tan pegados al muro, eh No, no, no lo veo Yo tampoco, eh Yo vigilo porque Porque el muro este Madre mía, qué suerte tenemos ¿Sabes que la lava en el Nether va Cuatro veces más rápido o algo así Que en el overworld, ¿no? Sí Es que va toda leche Dios, espero que no haya nadie aquí en el Nether, eh Por favor, que seamos los primeros en llegar, Viboy Por favor, que seamos los primeros en llegar, Viboy Esto puede ser muy épico Y podemos pasear la fortaleza Y en la fortaleza puede haber diamante oro y de todo Vámonos, Viboy Vámonos, Viboy Vámonos, que hemos llegado Dios, el portal ha merecido totalmente la pena O sea, ese tiempo que hemos A ver, vamos antes por aquí No nos quitemos vida Ese tiempo que hemos perdido Y paso, paso de reconstruir, paso de tontería ¿Sabes? Me da igual que sepan que hemos venido ya al Nether, o sea Eh, eh, el cerdo Vale, vale, no, tranquilo Déjame, déjame No sirve de nada que yo sepan que hemos venido al Nether O sea, me da igual Vamos a por las verrugas rápidamente Hay que ir iluminando Vale, un Blaze Un Blaze, cuidado Uff, tío, ¿qué hacemos? Primero, eh, preparar Ven, ven conmigo, ven conmigo Si le pegamos entre los dos, nos lo quitamos Vale, vale, se ha ido Mira un cofre, oro, obsidiana, armadura de caballo y una montura Vale, podemos tener un caballo también Uff, Wider Esqueletón Y Blaze, eh Vale, vamos Tenemos que ir haciendo esto, B-Boy, mira Vale, perfecto Vale, vale ¡Berrugas! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Qué susto mata, manso! Lo siento, tío Estoy con un hype ahora mismo O sea, sé que somos los primeros en el Nether Y tenemos nueve minutos de periodo de gracia Y podemos irnos del Nether invictos Y con todo lo que necesitamos, tío ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro Y en el próximo ya buscamos diamantes Que encontraremos, seguro, fijo Vale, necesitamos mínimo tres barras de Blaze, tío Mínimo, eh O sea que, venga, ya Ahora hay que ponernos muy serios Y voy a enfrentarnos a los... Uff A los plenos Nos quitarán, eh Nos quitarán vida, pero bueno Venga, vamos a hacer el truco Mira, cogemos aquí Ponemos esto Y esto, ¿vale? Vale, sí Te metes aquí Bueno, no hace falta que te metas Pero que si te quemas Vienes y te metes ahí, ¿vale? Mira Vale, vale, vale Es que no tenemos arco El problema es que no tenemos arco Nos faltaba una cuerda Y por eso no lo hice Cuidado, cuidado, B-Boy Cuidado que te dispara desde Farlane Dios, casi me da Vale, vamos por aquí ¿Has traído pala? No ¿Tienes mesa de casteo y eso Para castear una pala? Sí, sí, sí Vale, casteate una palita, porfa Si es de hierro, mejor, ¿eh? Porque necesitamos soul sand también Para plantar las perrugas avisales ¿Qué me ha dejado el hierro? O sea, me lo he dejado porque Digo, ¿para qué lo voy a traer aquí? Piedra Mira, mira Puedes cocinar Puedes... Si tienes... Toma Haz un hornete Tal, cocina ¿Tienes carbono, madera Para que lo metas en el horno? ¿Para cocinar el hierro? No Joder, qué mala suerte Qué mala suerte, tío De verdad Si lo llego a saber que íbamos a tener tanta suerte Míralo, míralo Cuidado, míralo Métele, métele Cuidado, cuidado, cuidado Da igual Aguanta un... Oh, vale Vale, pequeño ¿Lo tienes? Sí, ya está muerto Qué buena Blade Vale, pues cuidado, cuidado, cuidado Seguimos con calma O sea, no nos podemos hacer una pala De ninguna manera, ¿no? Uf, el cerdo Qué susto me ha metido Me cago en... No, 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 no O sea, bueno, sí Me hago una pala de piedra Si quieres Dios, óptico Wither es que le... ¡No! No, tío No, no Me ha quitado medio corazón el arquero No me lo esperaba Ahí, tío Qué susto me ha dado He saltado de la silla y todo, tío Tío, pero no te preocupes Que en medio corazón no pasa nada No pasa nada Ya, ya, pero que... Dios, el susto El impacto He saltado de la silla y todo, ¿sabes? Que estamos en tensión Porque es que, macho Aquí, medio corazón Es... Morir o vivir Exacto Tal cual Todas las fortalezas tienen dos zonas de verrugas abisales Tío, deberíamos de encontrar la segunda zona Y limpiarla también Porque si limpiamos la segunda zona Les dejamos a ellos sin verrugas A los que vengan Entonces... Ya, ya lo sé Van a tener que buscar óptica fortaleza Óptica fortaleza No, no, no Wither, Wither ¿Dónde, dónde, dónde? Me he venido para el otro lado Me he venido para el otro lado Voy, voy Vale, vi, voy Creo que... ¿Lo ves? Sí, estoy con él No, no, no Le he hecho una escalerita para que pueda subir Es que soy tonto Vale, lo he matado, lo he matado Tranquilo Lo has matado? Bien Eh, ven Vamos a buscar las verrugas Es mucho más importante que el tema de los blaze Y ahora intentamos matar a los blaze Sin que nos den Buah Eh, Magma Cube Nos puede venir ¡Ah! Hay cofres Ese Magma Cube nos puede venir muy bien, tío Espérate Tío, hemos venido aquí a... ¡Qué tensión la leche! Ese Magma Cube nos puede venir muy bien Porque... Eh... ¿Por qué? Sirve para hacer pociones de resistencia al fuego, eh ¿Ah, sí? Si matamos al Magma Cube Aquí mismo nos podemos hacer Si matamos a un blaze Una poción de resistencia al fuego Mira, mira, ha soltado... Ha soltado la bolita Vale, vale, siguen soltando Nos podemos hacer una poción de resistencia al fuego Y ir a matar a los blaze sin problema, eh Cuidado, cuidado, cuidado Que ahora te pueden entregar por debajo, eh ¡No jodas! Sí, sí, claro Ya son los pequeños Los pequeñines Vale, vale Cuidado, Viboy Perfecto Vale, vale Y tenemos... Tenemos Magma Cube de sobra ¡Bueno! Me estoy poniendo palote, tío Me estoy poniendo palotísimo No podemos irme... Mira, mira, mira Pociones de resistencia al fuego ¿Qué podemos hacer ya? ¿Qué había ahí? Espada de oro y verrugas Pilla las verrugas Vale, vale Pilla todo, pilla todo No dejen nada ¡Diamante! ¡Tres diamantes! ¡Tres diamantes y un mechero! ¡Oh, madafaka! ¡Sí, nena! Sí, ya tenemos... Nos coronamos Y aquí ha habido otro cofre, eh Mira, mira, mira ¿Has visto? ¿Has visto? Y ocho de oro tenemos ya Lo que ha significado venir los primeros, tío Claro, importantísimo Sí, ha merecido la pena, sin duda O sea, al principio del episodio Tenemos cinco minutos todavía Para buscar la segunda zona de verrugas Que va a estar donde estaban todos los blaze aquellos Tío, si tuviésemos, Viboy Una sola varita de blaze Mira, ese es el que no la va a dar Con una sola varita de blaze Nos podemos hacer pociones de resistencia al fuego, tío Y con eso ya podemos farmearnos el nether, eh ¿Tienes bloques? ¿Tienes bastante bloques de algo? Sí, sí, sí Toma, toma, tira De todo ¿Hierro tenías encima? Sí Vale, deberíamos de hacernos otro caldero Y ahora ir a buscar a aquel Por si el blaze me quema ¿Me das el...? No, no, no No tengo hierro O sea, lo tengo, pero lo tengo que quemar Ah, vale, vale, no Entonces... Mira, toma, tengo carbón Tengo carbón Vete a quemar el hierro Sí, ya está Eso lo ha dado el Wither Esqueletón, tío ¿En serio? Sí, claro El Wither Esqueletón de carbón Cuando lo matas Vale, voy a ir por aquí Espero no continuarme con lava Vale, y voy A ver si me puedes decir A qué altura está el blaze, más o menos Mira, lo veo Vale, está... Lo tienes a dos bloques o tres Lo veo, lo veo Ah, vale, si estás ahí Vale, está en modo agresivo Eso es que me tiene taggeteado ya Métale leche O resto, no, lo que quieras Cualquier momento me puede... Dios, tengo un miedo, tío No pasa nada Tienes medio corazón Solo, tío O sea, la gente está fatal Y no ha venido ni al nether O sea, que no te preocupes, eh Tío, es verdad A casi todo el mundo le falta... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Bueno, ahora nos hacemos manzanas Por no esperarme al caldero, tío Para... No nos podemos hacer manzanas, eh Recuerda que solo podemos Si matamos a un jugador Lo único que podemos hacer Es pociones de regeneración Pero para hacer las pociones De regeneración Necesitamos... Encontrar sandías, tío Eso lo hace nuestro objetivo En el tercer episodio Tenemos que salir y buscar sandías Si no, no vamos a poder Regenerar la vida De ninguna manera, eh Pero, ¿por qué con sandía? No te entiendo Porque... Eh... Las dos pociones Que te regeneran vida en Minecraft ¡Mira ese, mira ese, mira ese! ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde? Le ha quitado casi todo Estaba viéndolo justo Le ha dejado... ¡Lol! Tiene la misma vida que yo, eh Sí, pero él no ha venido aquí Ni ha conseguido tres diamantes Ni nada, eh Venga, B-Boy Necesito que te la juegues tú ahora, tío Vale, el caldero ¿A por quién voy? Espera, espera ¡No, no, no, no! Dios Han spawneado un montón de Blaze Dale, dale, dale Confío en ti Venga, B-Boy, venga Déjame, déjame a mí Vamos, vamos, vamos No, fuera, 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 fuera Ya está, ya está ¿No ha tirado varitas de Blaze? No, no ha tirado No ha tirado Me cago en todo, tío Joder, tío Ahí hay yo, tío, Blaze Mira, mira ahí Hay dos Blaze, eh Hay dos, tío Hay dos Pero está aquí Uno, tres Te ayudo, te ayudo El agua, el agua La tienes ahí al lado ¡No, no, no, no! Dios, ahí me ha golpeado, tío Es que es súper falso esto, tío Tío, y yo que no me metía De ninguna forma Me cago en todo ¡No, hay otro Blaze ahí! ¿Dónde, dónde? Ahí en la esquina Tío, para una maldita vara, ¿en serio? Eh, tengo una, tengo una, tengo una Ah, vale, vale, ya está Bueno, ya está A ver, con esto podemos hacerle stand de pociones Pero no podemos hacer las pociones de fuerza Necesitamos mínimo una o dos más Una más, tío Hay que matar a ese Blaze ¿Cuánta vida tienes tú? Tengo cuatro Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Venga Pero es que no sé cómo atacarle bien Para que no me... ¿sabes? Es que habría que ir tapando todo y tal Y es súper complicado Vale, vale, me lo esquiva, me lo esquiva Fuera, 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 fuera ¿Te has dado una vara? Dime que sí, por favor Nada, tío O sea, he matado ya tres Y no me han dado ninguna, tío No me lo puedo creer, tío O sea, qué mala suerte Pues, bueno Con una ya tenemos para el stand de pociones Ya está, no me la juego más Es que tengo cuatro corazónes y medio Qué mal, tío Qué mal, qué mal ese Blaze que me ha dado, eh Y no hay forma de regenerar, ¿en serio? Con, con... Pociones de, lo que te digo De, joder Se me ha caído todo el hype, eh Con pociones de... Vámonos, vámonos Uf O con una cabeza de Wither Skeleton, tío O con... Tío, Gantz te está recuperando vida Míralo, arriba Con manzana de oro Entonces La única manera de que le haya recuperado vida Sin matar a nadie Y sin matar Wither Skeleton Es que sí que los árboles te copian manzana Lo que nosotros hemos tenido mala suerte, eh Ya Sube, sube conmigo, Ivo Y ven aquí arriba No te veo, no te veo No te he perdido No sé ni dónde está Espera, espera, voy por ti Vale, vale, te veo Hay un Blaze Eye ¿Qué hago? ¿Lo mato o qué? Eh... ¿Dónde? Estaba ahí, atrapado No sé si atacarle Es que ya voy con miedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Recto a la derecha Ahí arriba, ¿lo ves? Le podemos atacar por aquí, eh Pues venga, sí No, no, no Es que está atrapado ahí mal ¿O qué? ¿Lo ves? Ah, este sí, este sí Métele, métele Me da miedo Es que si me quema, tío Estoy muerto, eh O sea, si a mí O ahora mismo me quemo un Blaze Estoy muerto No, 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 no Lo he matado Le queda un toque, tío Un maldito Como le demos al C2 La liamos Hay un esqueleto, eh Joder, tío Yo estoy matando al esqueleto Lo he matado, eh Buena, buena, buena Pero mira, ahí el ¡Uh! Tío, es que si me da el Blaze Estoy muerto Si me da el Blaze Pierdo, eh O sea, nos quedamos sin Te quedas sin compañero de equipo, eh Ya, ya lo sé Nos quedan Nada, se acabó el episodio, eh ¿Ya se ha acabado? No Sí ¿Lo han dicho? Sí Bueno, pues no pasa nada No pasa nada O sea, vamos Somos los que mejor están haciendo las cosas Pues nada, chicos Aquí despedimos Y nos vemos en el tercer episodio En el canal de B-Boy Así que ahora nos vemos ¡Adiós!